Va a tocarla, ché. Tengo sueño ya, ché. ¿Ya tenés sueño? Sí, y porque yo me cuento temprano, querido. Ahí volvió el resentimiento. Después de un ratito, espectacular, donde hubo buena fría. Resentimiento es muy grande. ¿No te conviste una barretta de chocolate? ¿Qué, Babi? Babi pidió públicamente que le pidiera... Este es el Ángel. De haber sido pintor sería David, pero ya ves... De profesión soy actor. Esto Roberto lo lleva a memoria. ¿No? Ángel, bajá la tierra. Acaricia su cadera. Y en su pelo, desde el oído, vamos a volar juntos. ¿Qué orador de él, Babi? Hablamos con Dios. Sé muy bien que estás. Sé también que naciste con mi mitad vacía. Yo sé que nos veremos cuando Dios lo decida. Te dejo lo que tengo. Estas manos también. Chau. ¡Adi! ¡Generador, Fabi! Por favor. Pudo haber sido el nuevo Pinti. Ay, boludo. En ese momento, Babi estaba muy metido con el teatro. Iba, hacía cosas. Sí, el Ángel de la medianoche. Claro, el Ángel de la medianoche. Iba... ¡Bajo qué mierda! Él era Pinti. Ayer iba camino. Iba camino. Tiene los ojos vidriosos. ¿Sí? Sí. Me emociono con lo de Ángel. Ángel. Con lo de Ángel. Ayer fue uno de los días donde hubo más sucesos. Y cierro el día mirando a Babi en su característico programa Basta Babi. Sí. Y lo comparto en Twitter con gente que cerró su día mirando a Babi. Y reímos, disfrutamos. ¿De qué consta una editorial de él? Una editorial y ayer una nota a Amalia Granata. Una Amalia... Ah, las declaraciones de Amalia Granata son con él. ¿Cómo? ¿Qué declaraciones fuertes de Amalia Granata? No, me parece que habían sido antes. Me pareció que habían sido antes. No, supongo que son con él. Amalia estaba enojada por lo de Bullrich. Por lo de Milley Bullrich. Nos toman el pelo, Babi. Y Babi, Babi de semana. Babi pidió... Hoy... Sí, lo juega de primera. Es que muchos salen. No, Babi es increíble. Hoy Babi pidió que si... Dijo, voy a votar a Masa, pero... Si Milley me pide perdón... Si viene la gente de Milley y me pide perdón... Lo pienso. ¿En serio? Sí, sí, lo pienso. Me han insultado, me han dicho... Viejo meado, viejo hijo de puta, me han dicho de todo. No, el sheriff... ¿Es nota, Babi? Angelito tiene sexta. No. ¿No es nota? Para mí es recontra nota. Sí. Angelito tiene sexta. La foto de perfil de Babi es muy... ¿El ángel de la medianoche era en C5N? En América, para mí. No, América, América. No, no, antes estaba en cable. No, boludo, esos post... No, es previo. Si era arranca en cable. Cuando él hacía el ángel de la medianoche, no existía C5N. Bueno. En el principio de los 2000. Estaba en un canal de cable en previo a dar el salto a América. A ver igual, por favor. No, si yo lo veía ahí, boludo. Canal 26, dice algo. Canal 26. Canal 26. 26 TV. 26 TV. Por favor, Alfredo. Para mí estuvo en C5N. No, pero en C5N... No, si no existía. Pará, en C5N estaba, pero es poco. Por ejemplo, el archivo que acabamos de ver de su monólogo, creo que en esa época no existía el canal C5N. Pará, ahí uno pone... En Cable lo veía en 2015, flaco. Te estoy hablando del 99. Claro, 2000. Se veía en el C5N. En Venus TV. En Venus TV, mirá. Siempre hay un picarón, ¿eh? Siempre hay un picarón, ¿eh? Yo lo he escuchado en Radio 10. Bueno, pero eso es mucho antes. Es mucho antes. El video. Lo que estoy diciendo yo. Claro. Él después da el salto, que nos pasaba... Es la típica que nos pasó cuando pasé a TIC, que era, uh, ahora pasó América, ya está, no va a ser el mismo Ángel, ¿entendés? Ángel. Su nombre es increíble. No va a ser el mismo Ángel de la medianoche, porque se va a cuidar en un canal de aire. Pero no se cuidaba mucho. No, no, no. A él le decían, hola Ángel. Hola Ángel le decía. Sí, sí. Hola Ángel. Hola Ángel. Mirá vos te cortas, idiota. Yo creo que él es... Le cortaba. Yo creo que está en un momento histórico de su carrera, medio escorregado. Procese de Irishman, final de su carrera, que tiene que volver a las bases y volver a un teléfono fijo. A eso, Ángel lo llame. Teléfono fijo. Ángel merece teléfono fijo y alguien del otro lado diciéndole, hola Mavi, te digo qué tal cosa. Chupame la pija, pelotudo. Él debe volver a las bases. Ay, yo lo miraría. Es que boludo, ese programa realmente era en su momento como alguien diciendo cosas que nadie se... No, no, no. Y estamos hablando de una época en la que se decían cosas. No, boludo. Él... Fijate si está en YouTube. Le daba vuelta ese acelerador. Pone, va viejo escopar gordito papa. No sé si estará el recorte. Hay una señora que lo llama y le dice, yo te veo un gordito medio boludito, un gordito muy papa. Y le dice, ah, sí, le dicen. Quizás es la única señora que le ganó. Le ganó, porque no me lo lastimó. Y le vuelve en el alma, boludo. Yo te veo un gordito muy papa. Tienes razón, Babi a la medianoche en Twitch la rompería. Sí. La rompería, porque nadie... Con un teléfono, ¿eh? Alguien... Babi con un teléfono al lado, sí. Ayer había mucha gente que ponía... Hubiese sido un gran streamer. ¿Qué streamer nos perdimos? ¿Qué streamer nos perdimos? Sí, sí. Ángel Pedro... Porque incluso podría poner un número de WhatsApp y ponlo en altavoz. Ah, verá. Ahí está el... Pero me has hecho agarrar cada enojo. Sí. Que lamentablemente los días, los domingos que me hacéis enojar no me puedo comunicar. Lo que sucede es que yo actúo por el enojo, ¿no? Yo creo que la gente a esta hora de la noche si no se enoja no razona. No, 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 no. Es que vos hacéis enojar a mucha gente. Y bueno, está bien. Que lamentablemente no se puede comunicar con vos. Sí. Ah, quiero... Perdón. Disculpame, ahora vamos. Quiero saludar... Tres por hombros. Ah, quiero... Porque así como le pegamos palos a los políticos, estuvo muy bien el gobernador, como es que... Eso parece que no lo... ¿Cómo se llama el gobernador? Rucao, por favor, que no me saliga. Estuvo muy bien con unos jubilados que estaban tirados en la cama, que les remataban la casa y que salieron a defender a ayudarlos. Hay como 10.000 jubilados en esa situación. Pero estuvo muy bien y hay que decirlo. Cuando se hacen las cosas, viste, por lo menos... Habría que poner un programa de televisión donde se hagan cosas por los jubilados y presionar a los políticos para que salgan en el gobernador. Me parece estupendo. Bueno, ahora te escucho. Bueno, Bavi, yo quiero, en representación de todas esas amas de casa, que vos decís que de ruleros, de lantal, qué sé yo, que no te gustan. Sí. Yo te digo que no, que son buenas amas de casa. Quizás a vos te gusten las putas, viste, que tenés esa... ¿Y por qué tenemos que ir de la amas de casa a la puta y no puede haber una mujer en el...? Porque para vos las amas de casa que estaban con ruleros son todas taradas, digamos. No, no, no. Evidentemente te gustan las putas, las gatas. Lo piensa igual. Yo te veo igual, ojo, que no te veo ni lomo ni cuerpo para que aguantes una buena gata. ¿Entendés? Pero bueno. Es verdad. Lo descoloca. Te veo un gordito papa. Te veo un gordito papa. Te veo un gordito papa. Ando para atrás. Yo te veo un gordito papa. ¿Entendés? Pero bueno. Es verdad. Es verdad. Yo te veo un gordito papa. Medio boludito. Uy, le entró, le entró. No, la señora es... Le gano. Te estoy diciendo es el pensamiento de mucha gente. ¿Qué edad tenés vos? Principalmente mujeres. ¿Qué edad tenés vos? 47, y ven puestos. Parecía mucho más. ¿Sos casada? Es casada. ¿Y no te da vergüenza hablar hacia adelante de tu marido? ¿Qué? No, no, no. No mi marido. Perdido, perdido, perdido. Tu marido es un estúpido que está durmiendo hasta ahora para bancar una ama de casa vaga como vos que a esta hora está mirando televisión porque está más calido. No sabés lo vaga que soy. ¿Viste? Soy torre vaga. No, es. ¿Sabés que tenés vos? Es que me sabe por adentrarle. Sí, boludo. Es que la señora te sabe por adentrarle. Otro, gordito. Muy papa. Muy papa. Pero vos sabés que el más mediocre, el más mediocre, el más mediocre es el que se re... Mirá, se le habla. Pero tú. ¿Cuánto hace que no te pegan un tiro, vieja? No, claro, ya lo víctima. Es que no sabe, ya está, perdió. El perdió, perdió. Otro país. Otro país, otro país. Otro país. No olvidemos su paso por la ficción. Sí. Sí, sí, sí. Una serie de pobres, una tía. Como Dine, ¿no era? No, no, contra fuego se llamaba, de verdad, contra fuego. No le fue muy bien, pero... No, hacía como de malo. No, un policía. Policía. Pero un policía malo, ¿no era? Lleaba tiros como loco, saltaba de las cosas. Hay video. Esto que estamos pasando es quizás su única derrota. Y puede ser. Quizás es su única derrota. Él ganaba. Que la señora supo. No, la señora lo tenía estudiado. Esperó. El sobre derrota. Ella lo desplazó esperando con paciencia. Le dijo. La señora lo tiene ahí. Tac, 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 tac. Y dijo, yo ahora acelero y no paro, porque si paro pierdo. Ojo que hay senos, dice. Ojo, 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 ojo. No, igual. No sé. Supongo que es un chiste, no sé. Este, sí. Y lo mató, ¿eh? Lo descolocó. ¿Viste que se quedó mirando diciendo... ¿Cómo te más cuántos años tenés vos? ¿Cómo vas a terminar una conversación? No sabía por dónde entrar. Diciendo, ¿hace cuánto no te pegan un tío? No, 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 no. Es infantilísimo. Es infantilísimo. Es más infantil que violento. Sí, 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 sí. No, no, no. ¿Hace cuánto no te pegan un tío? Una botonera que se escucha... Es que lo que pasa es que la frase es demoledor. Sos un gordito muy papa. Yo te veo un gordito. Medio boludito. Medio boludito. Es tremendo, es lapidaria. La voz de la señora va al frente. Quizás a vos te gustan las putas. No te da para una gata. No te da para una gata. Aparte no te da un cuerpo para aguantarte una gata. Tiene la voz medio lilita. Sí. Se ve lilita, medio acá arriba. Tuvo razón ahí, Bavi. ¿Qué? El ángel. ¿Que tenía voz de más grande? Sí, tenía voz de más grande. Veo fumadora. Se va a dormir porque no aguanta esa vieja de mierda. Para nada, para nada, para nada. La señora dice, no, no, no me corra con quien haga la gata. No me da la gata. Ay, boludo. No, no. Es cierto que lo que pasa es que también Bavi se fue amoldando. En ese momento realmente era un emergente de los medios. Claro. No existía. ¿Él se hizo famoso a esa edad? Sí, sí, sí. No, ahí para mí. Ahí. Sí. Ahí. Ahí se vuelve masivo. Y bueno, pero en ese... Cuando pasa al aire. Cuando pasa al aire. En esos sparring de Bavi es donde se forma la cabra de hoy en día que tiene enfrente a Lilia Lemoyne y va a hacer ping, 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 ping. Fue una fiesta. Ahí fue una fiesta suya. Y va al frente total. Incluso ha ido a favor y en contra de mucho peso pesado. Sí, obvio. No le estoy poniendo ninguna medalla. Me refiero a que siempre actuó así. ¿Para el frente? Tirando, claro. Tirando a favor, tirando en contra. Pero cuando laburaba en Radio 10, creo, desde esa época. No sé si ahora dónde está. No sé si está en Radio. No, no tengo idea. No, creo que sigue en Radio. ¿Viste ese monólogo que él está diciendo? Y había música en otros estudios. Sí, fue. El desperdente. El desperdente. Pero fue... Sí, bien. Fue un buen término. Yo creí que le iba a ocurrir. Che, nene. Madre, boludo. Me dice, ahí te haces el pelotudo. Dente, lo intenta abrazar. Sí, sí, sí. Se casa. ¿Se casa, Babi? Sí. Ah, güey. Tiene un canal de YouTube para que usted entre, para que usted se comunique conmigo. Para que usted se comunique. Creo que históricamente hace mucho hacer radio. Sí, boludo. Aparte, re contra mil he escuchado, Babi. Tiene 70 años, Babi, boludo. Y tiene... Tiene que ser la más joven. Su canal de YouTube creo que se llama Babi o Muerte. Babi o Muerte es buenísimo. ¿Babi o Muerte? Babi o Muerte. Son dos caminos. Pero hay uno, hay uno... Hay un canal de YouTube donde yo escuché muchísimo recorte de Babi que es Babi o Muerte. Su canal de televisión, de... Su programa de televisión se llama Basta, Babi. Basta, Babi. Sí, sí. Es espectacular, boludo. Basta, 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 Basta. No lo podemos llamar para que venga. Ese. Su pelea con Silvestre... Espectacular, histórica. Espectacular en el baño. Sí. Hay imágenes, la vieron. Sí, sí, hay imágenes. Y la pibola. Sí, sí, tirala con un tipo que le saca a la cabeza. El video con el que te recibe ese canal de YouTube que dice Babi, genio inigualable. ¿Ese? Sí, ese. Mirá. Babi, genio inigualable. Te sigo hace 13 años. Ese es el único que dice lo que piensa la mayoría de nosotros, tus incondicionales ascentes. Bravo, Babi. Viviana Ledesma de Casanova. Chicos, yo esto no lo digo para que nadie diga, Babi, ni que tengo huevos. Yo tengo la misma cobardía que ustedes. Me timbla el culo cada vez que hablo. Pero ¿sabés qué pasa? Tengo 63 años. El bebo también. No nos quedan 30 años para hablar. Pasa que a este tipo no le gusta nada. No le gusta cuando le dicen cosas buenas, cuando le gustan cosas malas. No, no. Él va siempre al frente. Él siempre va al conflicto. Sí, boludo. Acabo de leer que participó del alzamiento de Carapintá. Sí. Totalmente loco. ¿Qué tenía feudales de... ¿De colombista? En espectáculo, me parece. No. Él está con el Babi, Bebo Granados. Está con Distacio. Deportes hace Distacio. Y viste que a Babi no le gusta mucho el fútbol. Y hay muchísimos recortes de la selección donde Distacio dice ponerle el casamiento de Messi es la mejor cobertura que hay. Distacio llega y dice, se casó Messi. No me vengas a hablar de esa pelota. No, ponelo, ponelo. No, pero capaz dura 20 minutos, pero son 20 minutos de Babi diciendo, pero Messi se vaya a coger. Hay uno que putea a Messi. ¿Cuál es ese? No, pero sí, loco. En ese... ¿Te acordás cuando erra Messi el penal contra Islandia? Él dice que... Yo quiero hablar con Macri. No, Messi. Messi erró el penal. Messi erró el penal porque es un pelotón. No, no, basta. No, basta, va a ver. Es la mejor frase. Messi erró el penal porque es un pelotón. Me mandó Cristóbal López Pegales para que no me pegue. Todos me chupan un huevo. Todos me chupan. Me mando a Messi chupando del culo que se quede en la selección. Yo me cago en la tapa del piano de la Casa Rosada. Una de sus frases más... La usa mucho. En la selección. En todos los muchachos que están deprimidos. En la Copa Mundial. En el Mundial que viene. Pero me chupan un huevo, pero de parada. Mirá que el fútbol toda la vida fue el opio de los pelotudos. El opio de los pelotudos, no de los pueblos. De los pelotos. Y con esto... Lo personaliza. ...tres días descansa Lázaro Báez. Tres días descansa Lópezito. Basta de fútbol porque a mí me chupo. Mirá a la larga como todo lo que dice el Babi tiene razón. Mirá a la larga como todo. Una cueva de ladrones, sinvergüenza, delincuentes y oportunistas. La frase más crítica de la Fafa. El opio de los pueblos al fútbol. Boca, una plataforma para ser presidente. ¿A dónde mierda viste el deporte ahí? Salen la Leona que ganaron en 10 centímetros. El boludo este de Messi llorando, media página. Pero déjate de joder. Pone un chico de Malvinas. Pone un pino que se levanta a las 3 de la mañana ir a laburar hasta las 7 de la tarde por 4.500 pesos. Tiene que ver, va. Pone un pino de Malvinas. Pone a los argentinos que se rompen el orto laburando. Hay un médico que ya cumplió, ayer lo veía en Canal 13, ya cumplió 180 días de guardia. ¿Cierto ochenta días de guardia? Es muchísimo. Más de la mitad de la guardia. 180 días, el hombre solo, bancando el hospital a los 1.500 habitantes del lugar. Ese es un héroe. Es el chapa de un diario. No, Messi, que tiene 2.000 millones de euros y se deprime porque lo miran. Se deprime si le traen y dicen, no, quedate, lío. No te vayan los diarios, los pajeros. No te vayan, lío, queda tu rato más. No nos dejes, lío. No enchupamos el culo de Maradona a 20 años. Ahora enchupamos el culo a lío. Pero ¿qué es esta historia? No enchupando el culo a estos boludos que la única virtud que tiene es en la pierna derecha. Es un héroe, es un héroe. Todo el mundo le chupó un huevo que se murió javaloro. Hay pibes que están investigando contra el cáncer. Hay pibes que están investigando contra el círculo. Hay pibes que toman 7 colectivos para llegar a la escuela para después ir a la universidad. Trabajan de mucama. Y a esos pibes, nadie le rinde de pleitesía. Y a este pelotudo, hay que estar deprimido. No, ahora sí que vaya a pagar la guita que le deben al fisco, a mi grupo. Y se deje romper. No, está caído, ahora se va con la mujer. No, está en la casa. Ahora está acá en Rosario porque después va a ir a hablar con el presidente. Yo quiero hablar con vos, Macri. Para que me explique cuánto pobre hay. No, Messi. Para decirte, porque ese es el primer rol gol. El rol gol lo erró porque es un pelotudo. Por eso rol gol. Porque en el último mundial que caminó la cancha apareció un periodista. Porque es un pelotudo y un pecho frío. ¡Para! ¡Bato! 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 Más allá de que su argumento sea un poco... Por favor. La cancha es cosa que va creando mientras dice, boludo. Es increíble, boludo. Una retórica... ¿Cómo va conectando temas? Y cuando se queda sin nada, tiene insultos muy originales, pero tirar que también. Infantiles. Lo tengo muy escuchado. Es la persona de Argentina que mejor dice la palabra mierda. Dice mucho mierda. Este país está cimentado sobre mierda. Vivimos en un pantano de mierda donde no se puede construir nada porque lo que construimos se hunde sobre la mierda. Es increíble la imagen. ¡Ay, Dios! Pero Marvin tiene... Sí, me contestó. ¿Te contestó? ¿Te contestó? ¿Qué dice? Basta, Bobby. Ah, basta, Bobby. Tiene insultos infantiles. Ah, obvio, boludo. Messi erró el penal porque es un pelotudo. Es un pelotudo. En un momento dice... Que se vaya a llorar con la mujer. En uno de sus cruces con Messi tiene algo que es brillante. Messi parece Alf, dice. Y vos lo ves. Y hay algo de Alf. Lo vi en el chat que decía... Messi parece Alf, dice. ¡Ay, boludo! ¡Ay, Dios! ¡Qué pesado! ¡Qué lomo, Babilonia! ¡Qué grande Babilonia! Y bueno... Un bloc entero de reivindicación de la Beche. ¿Y por qué no... Bueno, después lo hablamos. Tenemos a Lautaro Rojas haciendo en mi cuarto. Ahora venimos como para en la mano. Eloy, Seremín, en el margentino. El campo de juego está bárbaro. Paren la mano, volvió renovado. Radio Gaga. Lady on music. Lady on bagac. Viva lo que es Alfredo. Así quedate, sí, quedate así, por favor. Enfóquen, Alfredo. Flequillo de bebé, pero... Otra ley. Medio... No, es una especie de... Sex imbo de seguro. No, ¿cómo se llama la película que hacen rockeros? Son como dos adolescentes de rockeros que son medio tontolones. Tontos y retontos y vos. Esa. El mundo según Wayne. El mundo según Wayne. Un personaje del mundo según Wayne. Terré bardeo, amigo. Sí, me dijo pelotudo, básicamente. Sí. Tienen cara de pelotudo. La de tonto y retonto, sí, la de tonto y retonto. Pero el que es tonto, el más tonto de los dos. Para vos, ¿quién es más tonto de los dos? El rubio. El rubio. El rubio. El rubio. El rubio es tremendo pajero. El rubio es tremendo pajero. El rubio es muy tonto. Sí, es una de las mejores películas de mi vida. El día de hoy la pongo en ese lugar. Total, ¿eh? Ay, boludo, yo es lo que me reía con el último chiste. Yo me acuerdo de ser chico y el chiste del micro lleno de chicas que lo quieren hacer subir y lo mandan a un lado y el otro le dice, no, 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 no. Es para el otro. Increíble. Reía siempre, boludo. Y yo también vi Ace Ventura, no sé si la tienes. Sí, boludo. Es que, a vos no te gusta, ¿no? Ace Ventura. No, no, me cae mal él, pero amo a Jim Carrey. Ah. No, él y Toto. A mí me parece un personaje brillante, boludo. Eso. Eh, quizá de lo... ¿Es tu humorista favorito de la historia? Eh, no, me parece un actorazo. Ah, suerte. Muy versátil, boludo. ¿Esto cuál es? Porque es un tipo que... Sí. ¿Humorista favorito de la historia? ¿Ustedes? Yo creo que Woody. Woody Allen, supongo. El que más quiero, seguro. Mucho te eligen al que hace este... Jimmy, ¿cómo es él? Seinfeld. Seinfeld. Y bueno, a mí me parece que el Jerry es como el más grande. Pero también igual, no sé... Pasa que es más profundo. ¿Por qué? No, me refiero a que los otros son como más populares, ¿entendés? Jerry. No, Jim Carrey. Ah, bueno, sí, sí, obvio. Es internacional. Claro. Es internacional. Mucho más global. Jim Carrey. Lo que pasa es que Jim Carrey, popularmente, no es solo un humorista, es un actor. No, no. Eso es lo que digo, boludo. Porque es un pibe que hace tonto y retonto. Y después hace, no sé, Truman Show, que es como un... Un ida y vuelta. Hay otra que es re triste, boludo. La máscara. No. Amaba la máscara de chico. Eso, eso, estamos aplandados, boludo. Y después tenés como esa... Que es el padre que le dice todo que sí, o el mentiroso mentiroso. Ay, esa película la amaba, boludo. Mi chico amaba esa. Ay, José Canseco. Esa es la película más graciosa de Jim Carrey. ¿Le causaba gracia esa? Por escándalo. No, boludo, ¿cómo le causaba esa película? Tiene, boludo, como ese ida y vuelta que por ahí un tipo que solo esperaba humor. Sí, sí. Pero nunca más volvió al lugar del humor de él siendo medio tonto. No, no, no. No le gustó más ubicarse en ese lugar. Me parece que no, claro. Bueno, él igual... Él teoría de los 10 años a nivel global. Sí, sí. Teoría de los... Ay, otra buenísima. De Jim Carrey. Irene y yo y mi otro yo. Dios, esa. Esa no paraba de verla. No, la pasaban todos los domingos, creo. Tiene muchas películas muy buenas. Mentiroso, mentiroso. Se escupía el mismo en Irene y yo y mi otro yo. En un momento se caía en la calle así y se escupía el mismo. Así que... Me caía. Puede ser en Irene y yo y mi otro yo. ¿Cuándo se van en el tren? ¿Cuándo se descansé? Sí. No, sí, muy bueno. ¿Te acuerdas de esa que cuando leímos película por... Mi polla yo e Irene. Mi polla yo e Irene. Cuando se pelea contra su otra personalidad, boludo, sí. No, muy bueno ese flaco, muy bueno ese flaco. ¿Qué fue lo último que hizo? Así fuerte. Hizo una de él. Una autoserie. ¿No hizo un autodocumental? No me acuerdo. Che, creo que estuvo en un teatro ahí en Temperley. No me acuerdo. ¿Está volviendo? No, esto creo que... Sonic. Sonic hizo en cine un par. Sonic. Esta es Sonic. Misa Cochina decían que hizo. Lo agarró, lo quitó Burak y le dijo, ¿estás para hacer algo? Se entregó al... Al establishment. Sonic. Sonic, no, no, no. ¿Quién es tu humorista favorito? No sé, boludo. No me hacen reír tanto las cosas así de series de humor. Eso no... Tengo que caer en Guillermo Franchilla, tal vez. Y Robert... Alberto Almeida. Robert Almeida. Robert Almeida. Robert Almeida. Yo le voy al negro. Yo le voy al negro. ¿Cómo le vas al negro? ¿Quién más puede ser? ¿La muerte? ¿De afuera? No necesariamente. También puede ser argentino. Ah, acá... Franchilla. Franchilla. Sí, Franchilla. Franchilla. Muy gracioso. Y también un tipo versátil porque hizo películas más serias. Sí. Igual es medio comparar acá... Allá hay una industria muy grande. Mr. Bean. Nunca me causó gracia. Ah, bueno, menos mal. Se puede decir. Sí. Medio... Uh, Steve Carrell lo amo. Steve Carrell. Sí, Germán. ¿Quién pija puede ver a Mr. Bean? Steve Martin. Pero Steve Carrell también... También... Tiene otro género. Tiene otro... Por Dios. Bueno, también... ¿A vos te gusta que hagan drama? Que se pasen. Que arranquen en un lugar y crezcan. Claro. Bueno, De Niro ha hecho... De Niro es muy gracioso. Exacto. Pero igual De Niro no es gracioso solo en sus películas de comedia. En sus películas... El otro día estaba viendo Cabo de Miedo y es una película de terror y es muy gracioso. Claro, tiene su... Tiene sus momentos muy graciosos. Y no sé, en The Irishman tiene sus momentos de gracia. Quizás es por Scarface. Ah, ¿vos le ves a Pachino pinta de falope? ¿Cómo es eso? Para una mujer argentina. Para meter un poquito. ¿Vos decís que Al Pachino tiene pinta de coca en Niro? No, no, no. Decirlo tranquilo si no va a venir nunca. No lo había escuchado nunca. ¿Qué tiene pinta de falopa? De coca en Niro, mano. Fuerte. No lo había escuchado jamás. De bar... De bar... De estar tomando mer... Todo el día. En un papel glacé. ¿Qué? Toma falopa. Baja en el aeropuerto y le dan ahí tú. Para... Por la... Para levantar. Para la tinencia. An evening with Pachino. Por las 8 o 10 horas. Eh, ayer... Esta semana vi Nada, que es una serie con Pachino. Muy buena. Está Pachino y Brandoni. Está Pachino y Brandoni. Excelente. Ay, boludo. ¿Vas a pasar algo con Brandoni? Está de Niro, ¿no? La voy a ver. De Niro, de Niro. Uno de los dos. De Niro. Son los mismos. Para mí es lo mismo. Es todo lo mismo. A Brandoni... Para mí es lo mismo. Para mí su tono, su cadencia, él siempre está haciendo un chiste. Y el otro día estaba en un video de Todos Radicales hablando de que la república está en juego. Y yo estoy esperando que le haga un chiste, boludo. A mí me parece que... Es como un... Igual. Un juez cordobés dictando una sentencia. Sí. Y le estás esperando que remate con un chiste. Sí. Va a dar cadena perpetua. No, perdíame el chiste. Es comiquísimo Brandoni, boludo. Pero yo al principio no lo recordaba como actor cómico. Gran actor, boludo. Gran actor. Gran actor. ¿Está gracioso ahí? Muy buena. Muy buena. Muy buena. Muy buena. Pasa que se agretó, me parece. Nah, pero... Tiene un humor. Actuando, el chabón la rompe toda, boludo. La rompe toda y la verdad que ahí es verdad lo que dice. Tiene un buen sentido del humor, las clava todas. Muy buena. ¿Cuál era la que veíamos de chico? Mi cuñado. Mi cuñado. Con Darín. Darín. Eh, qué buena. Qué buena. Grande liga, papá. Sí. Grande liga. Total, eh. Tendrían que hacer algo juntos. Hay mucha gente que le causaba mucha gracia. Carlin Calvo. Sí, boludo. Amigos son los amigos. Yo no llegué a... ¿Fumá? ¿Llegaste eso? ¿Vos fumá? Eso. Sí. Esa dupla fue... Fue lo... Los Rodríguez Galati de su época. Sí, de los noventa. Sí, sí, güey. De los noventa. Poquito. Sí. Bácil. No, nosotros fuimos más que Darín y Calvo. Nosotros fuimos más. Darín y Calvo. Darín y Calvo. El pampa. Darín y Calvo, ¿no? No, rago, boludo. Vos no viste nada. ¿Cómo no tenés tu it, Robert? ¿Te perdiste a Darín? Fue a votar. ¿Cómo no tenés? Le dejó un papel a un chico en el bolsillo que decía, se viene el estallido, pendejo. Prepará las cachas. L-T-A. R-T. Darín le puso... No entiendo, no entiendo ni el chiste de... No hay ni siquiera posibilidad de hacerlo en traigo. Hay un chico que fue a votar una escuela y se lo cruzó a Ricardo a Darín. ¿Cuál es el chiste? Explícamelo. 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 ¿Cuál es el chiste? En la primera, en las PASO, un chico se cruzó a Darín votando y dice que Darín le dijo... Que él le dijo, Ricardo, hoy a lo bukele. Y que Ricardo le dijo, quedate tranquila que es nuestra, nene. Era mentira, igual no pasó eso. Y en las otras, ese mismo chico que está acá en el canal, dice... ¿Ves? Y solitamente dice la fila en la misma mesa que Darín. Me acerqué a saludarlo, le di la mano y le dije, Ricardo, a lo bukele, eh. Me agarró del hombro y me susurró al oído, quedate tranquilo, nene. Es nuestra. Un recuerdo apartado. ¿Querés que te diga una cosa, Ger? Y manda la foto. Fícale que tú estoico. No entiendo el humor de Twitter. No lo entiendo, no lo veo en Twitter. Me parece una pelotude más grande que una casa. Pero después se lo cruzó. Y siento que los pibes que se ríen de eso... Son unos pelotudos. Son unos pelotudos grandes, pero grandes. O sea, Lucas es un pelotudo. Lucas es un boludón. Porque... Es verdad. ¿Esto es verdad? Y Darín pone abajo, no, para nada. No se atreve a decirlo en mi casa. Es una falta de respeto, Roby, para vos, lo que ves ahí. Rosa. Y pone el otro. Después le lo cargaban y en medio... Porque la roba a Bombita de Darín y Palito le escribió, le decía bomba. Lo trataban de dardo. Dardo le ponían. ¿Entendés? Decime si le falta de respeto. Le falta de respeto. Ahí, tal, boludo. Cardo, cardo. Es que son muy cancheros estos pendejos de Twitter, son muy cancheros, boludo. Hasta que pase algo, porque cuando salgan a la vida real, los van a cagar a trompadas, boludo, porque son muy cancheros, boludo. Pero Palito es tremendo. La vida no es Twitter, pendejo. Palito es tremendo. A Palito lo van a pegar un día. Palito es tremendo. No, no estoy de acuerdo con la violencia, perdón. No, no, yo... Poné la nota. Todo lo que pone Palito me hace reír. Y sí, es el mejor. Claro, güey. Por ejemplo, Darín Puzo. Es un mal ser humano. Es mentira, yo no me crucé a nadie y Palito le puso ajo. Bomba. Yo lo veo muy convincente al muchacho. ¿Por qué habría de mentir? Perdoname, pero yo le creo a él. Le está faltando respeto. ¿Por qué? Porque le está faltando respeto porque estás cargando a un señor grande, boludo. Son pendejos muy cancheros y muy maleducados. Y tenés a este hijo de puta que los alienta. Y los que le dicen, che, pendejo, respetá. Eh, viejo de mierda. No, no, no hay ningún insulto, boludo. No, no hay ningún insulto. Eh, ya va a pasar. Está. Va a pasar. Eh, no te enoques, Ricardo. Al final eso es una greta, boludo. Al final eso es una greta. Estamos jodiendo, flaco. Hijo cornudo. Pendejo, pendejo, burlones. Paje, vayan a hacerse la paja. No se van a hacer ni la paja, pendejo. Que van a cargar un tipo grande. 70 películas tienen. 70 películas. Sí, boludo. Esposo de mierda. Vayan a hacerse la paja. El secreto de tus ojos, boludo. Eh, gente, terminó. Buenas, Roby. Nos vemos. Mañana nos vemos, rojo. Mañana todavía es viernes, boludo. Último, último forcito. Mañana viene Sebastián Porrini, eh. Bien. Eh, nos vemos mañana, gente. Adiós. Se lo quiere, se lo respeta y se lo valora. Lo valora. Jesus, take the wheel.